15 de octubre, Día Internacional del Bastón Blanco. Se recuerda el Día del Bastón Blanco, el cual simboliza y representa la autonomía de la persona con discapacidad visual. Hoy es un día muy importante para la institución y para las personas con discapacidad visual. Como acabaste de decir recién, se recuerda el Día Internacional del Bastón Blanco, que es un elemento, una herramienta fundamental para las personas no videntes y también para las personas de baja visión para que puedan manejarse independientemente. ¿Por qué se recuerda el día de hoy? Y en realidad es larga la historia. En otros países se habían, así como se creó también la escuela, la primera escuela de ciegos en Francia, también en otros países se vio la necesidad de contar con esa recordación. ¿Por qué? Porque la gente no tenía conocimiento. No estaba, veía a la gente con un bastón, pero no sabía. Lo mismo pasa con la gente con baja visión, ¿verdad? Se propuso ahora también el bastón verde por eso, ¿verdad? Para que se le pueda reconocer, porque muchas veces la gente dice, esta persona ve y se hace, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se vio la necesidad de poder contar con un día en especial para poder también informar y concienciar a la gente de lo importante que es esa herramienta para estas personas. Lufe, el día de hoy no nos encontramos con los alumnitos, pero es por una razón válida también. Así mismo, nosotros contamos con chicos que vienen de todas las localidades del departamento, ¿verdad? Tenemos chicos que vienen de Carlos Antonio López, de Capital Miranda, de San Juan del Paraná y de los barrios muy alejados de nuestra ciudad, que lastimosamente cuando llueve así ya es muy difícil que ellos asistan al centro porque tienen que recorrer largas distancias para tomar el ómnibus y en muchos de los casos no llega el ómnibus hasta donde ellos están para poder asistir al centro. Desde el Centro de Formación Integral para Personas Ciegas y Baja Visión recordaron este día tan importante para quienes diariamente luchan por lograr mayor inclusión social.